Un vistazo triste a la entrada de la free zone, ahora está llegando a la boca de trabajo y está aguardando después de la candela feroz, la candela grande que surgió ayer, caminando dos loads aquí. Nos compreendemos que seguro 10, no es 8 para 10 para las empresas que estaban en los loads aquí, aquí completamente. Nos vamos a conversar con diferentes trabajadores, aquí en la fría. Nos vamos a tener una historia muy triste de saber qué pasa con el trabajo del futuro, no sé si hay ningún trabajo, no sé si hay más de 30, y no está triste de una incertidumbre sobre lo que no sé qué futuro está creciendo para nosotros. ¿Señora, está tratando de donde tiene el trabajo? Sí, del Vestor. ¿Cuál es la buena reacción de la candela en los casos de ayer? Ya, para ver si hay un trabajo. No tengo ningún comentario que me diga, me está sentando a guardar, pero me está sentando a guardar, pero me está sentando a pasar realmente. ¿Cuántos años está atrás en la tienda? Hace seis años. Hace seis años. ¿Está guardando ahora que es dueño de trabajo? Si no se guardando donde llega, para escuchar Kiko, ya está lista. Ya, no tenemos más compañía, nada, pero ya, realmente nosotros aquí cuando va y pasa. ¿Vosotros queréis sindicar con los que no tienen trabajo en el futuro? Ya, eso es un costo que, ya, nosotros no podemos pensar, es un costo difícil, porque económicamente aquí tenemos cosas difíciles que hay, pero en el futuro nosotros tenemos un costo de hacer. Entonces, económicamente, todo el camino es muy malo. Después de seis años de trabajo, ¿está el trabajo duro? Es duro, es verdad. ¿Quién años está en el Tienda Rústia? 25 años. ¿Aquí en la fría? Sí. ¿Cuántos años hay en el Tienda Rústia? ¿Cuántos años hay en el Tienda Rústia? Sí. Más o menos. ¿Cuál es la tienda de trabajo en la tienda de trabajo? Antes estaba en la tienda de trabajo, pero ahora hay un costo de trabajo bien. pero, ya. ¿Puedo hacer algo más? Sí, sí. ¿Tienes un acuerdo con el trabajo? ¿Cuándo hay 25 años de trabajo, ¿qué es la primera para su empleo? Sí, después de 25 años, ya, si no tengo que ir a casa, no tengo que ir a casa. ¿Tiene algo aquí? ¿Tiene un acuerdo de CAO para su voz? No, pero no tengo nada. ¿Puedo hacer algo para su empleo? 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 No, no, no. No tengo trabajo, digo bien. No, no, no. No tengo que ir a casa, no. ¿Un otro? No tengo que ir a casa, no tengo que ir a casa. ¿Es para que la señora se lleve a casa? No, no, no. Gracias a Dios. ¿Puedo hacer algo con el trabajo? ¿Puedo hacer algo para su empleo? ¿Cómo es el trabajo? ¿Puedo hacer algo para su empleo? No, no. Es difícil. No, es difícil. ¿Se hace algo que le damos la papilla? ¿Puedo hacer algo para hacer algo? ¿Puedo seguir? ¿Puedo buscar otra localidad para hacer algo? ¿Puedo seguir con el negocio? ¿Puedo seguir con esta, en otra localidad? otro lucho correcto correcto si ahora está metatrada en friso se me trata de argy y se te hayan y no se dan que dios no se no tiene problema aunque de cómo se siente aquí en paso para correr debes a nosotros guardar después de un horno se nos va a dar para no seguir normal el trabajo sigue normal si está sigue normal nos no te mande nos no te más de baile el lucho que aquí más y pero evidentemente sigue normal contéiner de corinor mal truco sigue normal para eso un putin bus y guitarra thank you sir de nada de shim no we don't know still anything when we go in when we then we will know what happened yeah what your workplace is still intact yeah for sure I'm not sure you're not sure no so maybe you store is burn down also our store is not burned down but I don't want to say anything until we go in and then we know what is happening yeah para mí camina no se trata de seguridad está bueno a misa voto una pregunta de público también conviene que de la candela a expandir gelie y ese y pregunta cuesta de cabeza de opienden depende material o por eso es material ante el zim no depende no material a la bata zim la candela a pegar y estaba en marcha y menos como me la maneta manager de un día tiene en un orden friso un acuñón ahora batida de candela a que la frisón que que pasa de boca abez no lo saco a meter en 2006 a mitad que no ahora está pasando también no está sintiendo luz y pasó ahora tende un copo está sintiendo lo que pasa portada de bolo copa de otro blog pero con aquella persona está toca te sentí malo sí que no sé tipo no tiene cupo de ser tabo lugar en la candela la tm bueno en 2006 sí pero había aquí no gran que dios nada pasa ainda nada en el metal en tener nada que pasa con nosotros ainda nada en el 2006 bolsa tabata víctima con a remediar asunto e tramite en la investigación en tu cosa cana rápido bon cosa e cos nota pano se te doy un and a díl con en antas y para panos manera no se mereco bueno el bay derecho otra vez un besi que condena en te va a derecho a un besi dos tres luna y te veras y pero ya otro día de pasos en aquí también te problema a poco seguridad de en boluca pero yo espero que la seguridad se convienta a expandirse y se tiene cuenta también con la seguridad de trabajo para perder mercancía, para perder edificios que tú eres como manager. ¿Te piensas que tú eres el tópico? Yo creo que seguro que tengo un error, seguro que tengo un costo de falta. No sé qué es, pero sí algo. No es fácil, pero es lo que está pasando. ¿Tienes mucho dinero? Sí.